¡Oh! Oh! Oh 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 No me grito es honey Hazona Miento Si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes en lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupando Tú me robaste el corazón Como un criminal, bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Tú me miras como que te pongo mal Yo te puedo salvar lo que tú me puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow que me hace un del criminal, baby Si me la yo le quito por ahí que se la mire de leíte Y se ponga así salvaje, baila mal pero con coraje Y te la que te apita, que te suba el traje Miento, si te digo por ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como criminal Baby yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tú me dices que yo me voy a terminar Criminal, que criminal Como tú no haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin a la maña, la cosa se lo extraña No te asigüe, ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me te puede importar Me dice que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado en el criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Bás de lo que flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, recordé, me lo vi La tina, la tina, la fórmula No te asigüe, ya mi cuerpo te extraña No te asigüe 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 Gracias por ver el video.